a ver qué tal gente de youtube que sale la master top con un nuevo vídeo para el canal gente en el día de hoy sí señores como lo pedían bastante les traigo otro episodio más del amor as y señores vamos a traer otro periodo más de la mojada bueno vamos a ver qué pasa en este episodio hoy voy a hacer voy a ver si puedo subir bastantes cortos o bastantes partidas vamos a ver si me matan si me matan sigan no vamos a jugar un modo un modo bastante bueno que se llama escondite algo así más o menos así que gente vamos a jugar de todo hoy el blog le gustó muchísimo vídeo y si se hace un buen like compártelo y suscríbete al canal también puedes unirte aquí abajo en el botón de unirte que ya por fin cambiar los precios y ya varios hay varias tarifas en la que te puedes unir y apoyar el canal así que gente sin más que hablar vámonos con las partidas bueno gente el tripulante de hoy con una tripulante tenemos que utilizar tarjeta vamos a utilizar la tarjeta el día de hoy así que vamos a hacer esta vaina aquí ya se ha quitado la luz ya quitaron la luz el piche puto jojo quitaron la luz vamos para navegación aquí está ahí ahí está en internet como balbordito esto es sencillo colocamos aquí ya paz nos vamos y vemos que hacer la impresión demuestra que es algo que se demora muchísimo ahí fue madre me encerraron vale ya ahí está vamos 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 dios mío santo, Aizel sintió el verdadero terror wey, puta mal ahí nada en cámaras ¿yo qué? qué boleta ay, qué pasó, dinos qué pasó igual ya le damos a votar, qué pasó Javi, matar me mataron me mataron me mataron me mataron un placer un placer, recuérdeme maldita asesina, wey, puta uy, y es nueva apenas acabo de meter y ya me mata esta madre, no mames bueno, vamos a ver vamos a terminar las tareas bueno gente, empezó esta vaina no me dejan ni armar no me dejan ni armar nada bueno, bueno, vamos a ver vamos a ver, oh, qué tal wey, puta la novia o sea, no me van a dejar jugar hoy hoy no me van a dejar jugar no, papi, vas muriendo en la primera siempre quiero yoink, yoink ¿qué es, qué es, qué es? para nunca me toco impostor yo, soy yo así que corran por su fucking vida corran corre perra, corre corre perra, corre rico amanecido dicen que me quedé contigo ay, qué lindo qué lindo es este juego Dios mío santo ya no me tocan ningún impostor corre perra, corre perra, corre corre perra, corre corre perra, corre que si es, va a hacer todo a que haga la comunicación oh yeah oh yeah oh yeah dale dale dale, dale 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 wey dale bee dale wey vamos dale wey vamos para el toco chao papá se gano se gano x35 gana se gano wey no mames le gano wey porque el estaba haciendo esta vaina y se le dan las cositas asi que el me confio de el ay wey madre que la estoy claro lo vi BUENA YANI BUENA viste buena yo sabia marica yo ganó toda la partida el otro es Sebastián el otro es naranja el otro es naranja el otro es naranja o el marrón el otro es naranja o el marrón yo votando toda la partida yo nos poneds al morado y a esa es senz Jim que a mi mismo el otro es el naranja o el marrón eternity los bautations encias yo por qué pameran Vota rápido, vota rápido Hay como 50 segundos de votación, vota Vota, vota a ti mismo Uy voto al compañero seguramente Que voto al compañero Marico le voto al... Morado que era el que me... Ayy... Morado... Que hijo de puta Yo solo voy a ver quien mata a quien Como me vuelven a mi, vamos a perder Igual te quedamos a ganar Te lo dije, te lo dije Te lo dije Que era el... Puto naranja ese de mierda Te lo dije Que era el naranja o el marrón Puto... Papi, el otro es Sebastián Tián Marico... No cualquiera Callao Uff... Merga No cualquiera Que gosida Joda Que barbaro Doble Doble Y nos fue la deuda A mi nada me sale uno solo Me salen dos ¿Donde? Morado habla ¡Hala! ¡Pues habla... ¡Dónde después! ¡Ah! ¡Habla! ¡Llegando a... ¡Pues, se escanea! Ah, pero no se escanea ¿Donde uno se escanea? ¿Dónde? ¡Un movimiento! ¿Laboratorio, laboratorio, laboratorio? ¡Ah! ¡Por allá! ¡Eso! Por las dudas, ¿está por el morado? El morado Ahí la dejé. ¿A quién votan? Morado. 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 Morado, habla Morado. Sin miedo, sin tembladera. Sin miedo, sin tembladera. Sin miedo, sin tembladera. Es el Morapá. Yo es Kipiao, Morado. ¿Quién es Kipiao? ¿Quién es Kipiao? Yo. Ah, el rey. Cuando el Beneko es Kipea es porque es él. Pero a mí este mame. A mí este mame. A mí este mame sale como si se hubiera ido. Si te soy sincero, yo tampoco confío en Beneko. Yo voy a Kipiao. Yo voy a Kipiao. Yo voy a Kipiao. Voy a Kipiao. Voy a Kipiao. Voy a Kipiao. Ah, bueno. Va Kipiao. Me gusta. Uy, la monda de Banan tiene salsa. Imagínate confiar en el Nerdy que se me la monda. Conorrea. Silencio. Tengo que ganar. Tengo que ganar. Tengo que ganar. Tengo que ganar. Ay, we madre. Me encerraron. Hey, loco. ¿Qué está pasando? Estaba entrando a arreglar la luz. Me encerraron. Me fui por la parte de abajo y estaba el verde. Ya. Pilla, pilla, pilla. Calma, de calma, de calma, de calma, de calma, de que hay que esto encerraron. La monada, la monada. No, o sea, pilla. Estaba conmigo el matón supongo y sep. Ellos estaban conmigo en electricidad. Y Timayu fue el que se abrió después de arreglar la luz. Tisan negros. Ajá, yo lo vi a ustedes dos. Yo lo vi a ustedes dos. Yo iba a entrar, pero me encerraron. Me fui por abajo y estaba el verde. Pilla, te. O sea, el cuerpo estaba... Me mataron. ¿Negro o café? O sea, estamos nosotros tres. Sí, la vaina está... No, no. ¿Con cuál negro o café la vaina está? No, sí, morado. La vaina está entre la monada, el morado, el blanco y el marrón. Será el morado. Será el morado. Yo agarré para la derecha. Yo agarré para la derecha. Yo agarré para la derecha. Yo no soy, eh. Yo no soy. Yo estaba por... Será el morado, eh. Yo no estaba en la tarde. ¿Por dónde, Natalia? El morado está en cámara, así que no puede ser. Y el mejan. Y el mejan. Y el mejan. No, si estoy haciendo las tareas, marica. Yo creo que es master. Puede ser. Si no ha muerto, puede haber. Voten por master. Sí. Son maneras de master. Esto es todo lo que necesitaba. Voten por master. Hoy no se come. Hoy no se come. Hoy no se come. Y lo peor es que la... Hoy no se come. Hoy no se come. Callao, callao. Y bueno, gente. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Prácticamente me mataron. Al comienzo siempre me mataron. Así que, bueno. Los amigos que tengo son muy buenos amigos. Sí, sí. Muy buenos amigos. Y bueno, gente. También ganamos la última. Ese... Ese se llama escondite. Es un... Digamos que es un modo. En el que... Prácticamente. Pues... La gente solamente... Los... Los tripulantes solamente ganan. Haciendo las tareas. Y yo solamente tengo que matar. Y matar. Y matar. Y matar. Es algo bastante raro. Pero bueno. Es el escondite. Así que, gente. Gracias por ver el video. Aquí abajo. En mis redes sociales. Como Facebook, Twitter e Instagram. Sígueme en Instagram. Que ya estamos a poquito de llegar a los mil seguidores. Así que, gente. Sin más nada. Nos vemos. En el próximo video. Próximo directo. Chao. Suscríbete. ¡Gracias!